vamos a tejer paso a paso este cojín que tiene dos caras por aquí he puesto una vuelta he ido cambiando en cada vuelta el color y por aquí por la parte de por esta parte le he puesto más vueltas en el mismo tono y he hecho esta combinación mira las medidas que tiene son aproximadamente de una punta a otra punta de la estrella tiene 47 centímetros y desde aquí desde la parte más que tenemos más pequeña la que se mete hacia adentro de un extremo al otro tenemos aproximadamente unos 32 centímetros lo podemos tejer en el tamaño que más nos guste incluso podemos hacer un alfiletero más pequeñito para ir aumentando de tamaño en cada vuelta que vamos tejiendo se va agrandando el tejido así en este caso yo le he puesto un total de 15 vueltas contando como primera vuelta esta de aquí del centro pero podéis tejer todas las vueltas que queráis también nos puede servir para hacer una alfombra en forma de estrella tejiendo más vueltas y haciéndola más grande a partir de aquí de la tenemos la primera vuelta la segunda y esta tercera no a partir de esta tercera vuelta todas las vueltas se tejen exactamente de la misma forma y nos va agrandando el tejido porque aquí en este espacio que tiene dos puntos de cadeneta ponemos siempre tres puntos extra de esta parte y tres puntos de esta parte de aquí aquí en el mismo en el espacio de los dos puntos de cadeneta tiene en todas las vueltas seis puntos seis varetas gráfico lo vais a encontrar en la web que os dejo el enlace aquí debajo de del vídeo en en este gráfico tiene menos vueltas que las que yo le he puesto al cojín pero como ya he comentado antes las vueltas se tejen exactamente igual todas las vueltas podéis seguir dándole las vueltas que queráis usé en total 170 gramos de un hilo de algodón en este caso en varios tonos que este hilo indica en la etiqueta que se puede tejer con un gancho de 3 a 3 con 50 milímetros y yo lo he tejido con un gancho de 3 con 50 milímetros vamos a necesitar también la tela una tela que tengáis por casa y así podemos reciclar en este caso también yo lo he cosido a máquina pero también lo podéis coser con hilo de coser y una aguja la tela se puede coser perfectamente con un punto hacia atrás comenzamos con el tejido vamos a comenzar con un aro deslizado y vamos a tejer tres puntos de cadeneta para sustituir la primera vareta y ahora de separación entre vareta y vareta vamos a poner tres puntos de cadeneta así tejemos tres puntos de cadeneta más en total tenemos seis puntos de cadeneta y ahora tejemos tres puntos de cadeneta y otra vareta y así hasta que tengamos un total de cinco varetas alrededor del aro con una separación entre vareta y vareta entre tres puntos de cadeneta mira aquí ya tengo las cinco varetas estos tres primeros puntos son una vareta dos tres cuatro y cinco después de la quinta vareta tres puntos de cadeneta y unimos aquí el tercer punto de cadeneta del inicio con un punto deslizado ahora nos vamos a deslizar a este primer espacio con un punto deslizado y vamos a tejer tres puntos de cadeneta que no equivalen a una vareta y a continuación dos varetas más y ya tenemos tres varetas ahora dos puntos de cadeneta y en este mismo espacio tejemos otras tres varetas ahora a continuación nos pasamos al siguiente espacio directamente sin poner aquí puntos de cadeneta de separación y tejemos otras tres varetas y repetimos dos puntos de cadeneta y en el mismo espacio otras tres varetas así tenemos en cada espacio tenemos tres varetas dos puntos de cadeneta y tres varetas así vamos a tejer todo alrededor mirad aquí ya he tejido una vez tejido todo alrededor ya tenemos marcados los dos puntos de cadeneta en cada punto y ahora aquí en este espacio ya tengo tres varetas los dos puntos de cadeneta y tres varetas y unimos directamente al tercer punto de cadeneta aquí al inicio de la vuelta ya tenemos la segunda vuelta ahora nos vamos a pasar el siguiente punto aquí vamos a dejar libre en esta segunda vuelta y en todas las vueltas vamos a dejar las dos varetas que están aquí unidas al pasar de un espacio al otro estas dos varetas las dejamos libres no las tejemos así por este motivo dejamos libres estos tres primeros puntos de cadeneta que son que es la primera vareta de estas tres varetas deslizamos el punto y tejemos tres puntos de cadeneta que equivalen a una vareta y a continuación en la vareta que tenemos una vareta ahora ya estamos en el espacio de los dos puntos de cadeneta que tejemos tres varetas estos puntos que estamos poniendo aquí son los puntos que nos van aumentando en cada vuelta el tejido para que vaya quedando más grande así ahora ponemos dos puntos de cadeneta y en el mismo espacio tejemos otros tres puntos varetas ahora a continuación tejemos del grupito este que tenemos aquí en este espacio de tres varetas tejemos solamente dos varetas nos pasamos nos dejamos la vareta esta libre y esta primera del siguiente grupo de tres varetas y nos pasamos al siguiente punto que tejemos la vareta y en el siguiente otra vareta y aquí en el espacio tejemos las tres varetas dos puntos de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio dos puntos de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio y ahora a continuación en las dos primeras varetas que nos encontramos del grupo de estas tres varetas tejemos dos varetas nos saltamos una vareta de este primer grupo y de este segundo grupo que están juntos de tres varetas otra vareta nos pasamos a la siguiente vareta y tejemos dos varetas una vareta en cada vareta y ahora nos pasamos de aquí al espacio y tejemos tres varetas dos puntos de cadeneta y tres varetas y así continuamos todo alrededor aquí ya he tejido todo alrededor dejamos los dos puntos y nos pasamos al tercer punto de cadeneta del inicio de la vuelta y unimos con un punto deslizado así tenemos los tres puntos de aumento y dos varetas ahora aquí nos pasamos nuevamente este primer punto nos pasamos a la segunda vareta con un punto deslizado y vamos a tejer cuatro varetas la primera con tres puntos de cadeneta en el siguiente punto una segunda vareta una tercera vareta y una cuarta vareta vamos a ir aumentando aquí tenemos dos varetas sin contar los los tres aumentos de aquí de del pico y aquí tenemos cuatro varetas en la siguiente vuelta seis varetas o seis varetas ocho varetas diez varetas doce varetas así vamos con los puntos que tenemos uno y ahora aquí en el espacio hacemos los aumentos tres varetas tres varetas dos puntos de cadeneta y tres varetas y tres varetas en el mismo espacio ahora nuevamente cogemos la primera vareta y encima de la primera vareta una vareta en la siguiente vareta otra vareta otra vareta y otra vareta y ya tenemos cuatro varetas sin contar los aumentos cuatro varetas nos saltamos esta vareta y la siguiente vareta que están juntas que son los dos puntos que dejamos en el centro y tejemos cuatro varetas una vareta en cada vareta que tenemos y aquí en el espacio hacemos los aumentos que son tres varetas dos puntos de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio y así tejemos todo alrededor aquí ya tejí todo alrededor ya se van marcando más las cinco puntas y ahora dejamos nuevamente los dos puntos estos del centro libre y deslizamos el punto en el tercer punto de cadeneta de aquí del inicio de la vuelta y así vamos a ir tejiendo todas las vueltas que necesitamos a medida que vamos poniendo los aumentos va agrandando el tejido vamos a suponer que aquí vamos a cambiar de color yo no engancho el color aquí directamente en el en la aguja me gusta cortar el hilo y ajustar y ahora vamos a suponer que aquí vamos a poner el color verde enganchamos nuevamente en este caso como me tengo un comienzo nos saltamos este punto que dejamos libre junto con este de aquí engancho el hilo en el siguiente punto que es donde voy a tejer la primera vareta aquí hago un nudo y a medida que voy tejiendo voy perdiendo la hebra del siguiente color aquí tenemos dos hebras voy perdiendo las dos hebras al mismo tiempo aquí en este trocito y luego ya por la parte de atrás corto el hilo así aquí pongo los tres puntos de cadeneta que equivalen a una vareta y a continuación voy a tejer cinco varetas para tener un total antes de los aumentos de seis varetas aquí ya tenemos seis varetas ahora aquí ya antes de los dos puntos de cadeneta corto la hebra y esta hebra de aquí la perdemos también alrededor del aro le damos unas cuantas pasadas y ya la perdemos y ahora aquí en el espacio de los dos puntos de cadeneta ponemos los aumentos tres varetas dos puntos de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio en la continuación de los aumentos tejemos esta primera vareta que no se nos pase que tenemos el punto justo aquí de los tres de los tres varetas los tres aumentos y tejemos seis varetas en cada vareta una vareta aquí nos saltamos esta vareta y la siguiente dejamos esas dos varetas en el centro y tejemos seis varetas y aquí ya estamos nuevamente en el pico donde hacemos los aumentos que ponemos tres varetas dos puntos de cadeneta y tres varetas en el mismo espacio y ahora a continuación tejemos seis varetas y así vamos tejiendo todo alrededor como todas las vueltas se tejen igual ya con esta muestra ya tenemos suficiente para ver cómo se teje en la siguiente vuelta aquí tendríamos ocho varetas en la siguiente diez, en la siguiente doce, en la siguiente catorce y así hasta lo grande que lo necesitemos así vamos a tejer dos partes exactamente con la misma vuelta y ahora ya vamos a ver la unión de estas dos partes ahora para hacer el cojín vamos a colocar una tela doble que nos de la medida de la estrella de una punta a la otra la ponemos doble y colocamos encima una de las partes y ahora con un lápiz vamos a ir señalando toda la forma así vamos dibujando todo alrededor aquí ya señale todo alrededor y he cortado a un centímetro aproximadamente y este trocito de aquí le he dejado un poco más de tela para una vez que vuelva, que rellene el cojín darle una puntada para cerrarlo por esta parte de aquí aquí ya he cosido todo alrededor excepto este trozo y ahora aquí en cada, donde tiene más forma vamos a darle dos o tres piquetes cortamos para que a la hora de girar el tejido para darle la vuelta no nos encoja así cortamos para que nos quede el corte pegando a al pespunte por aquí y ya abra el tejido y no nos encoja así en toda la en toda la la curva que tiene hacia hacia adentro y ahora aquí, en este trozo aquí también le damos por donde lo vamos a rellenar como aquí también tiene hacia adentro tiene la forma damos también unos piquetes unos cortes y ahora ya le damos la vuelta al tejido y sacamos bien vamos sacando todas las puntas así de esta forma sacamos las cinco puntas y ya rellenamos una vez que ya lo tenemos relleno tenemos que ponerlo bien bastante de relleno para que quede gordito y ahora ya cerramos esta parte de aquí aquí tenemos la señal con el con el lápiz doblamos y doblamos esta parte de aquí y colocamos un alfiler aquí justo en el centro y aquí podemos poner otro alfiler y en esta parte de aquí y ahora ya le damos una puntada o bien pasamos nuevamente por la máquina y echamos un pequeño pespunte y lo pasamos por aquí y una vez que ya tenemos todo el relleno vamos a unir las dos partes del tejido vamos a poner las dos partes ponemos el derecho hacia arriba y contamos vamos a contar voy a dejarle 3 y 3 6 7 8 9 10 11 y 12 aquí en la vareta número 12 pasamos la aguja justo debajo de la cadeneta y dejamos esta hebra bastante larga por aquí para luego coser el trozo que queda así voy a dejar la hebra bien larga y aquí hemos dicho 12 puntos en esta parte de abajo 3 y 3 6 7 8 9 10 11 y 12 en la misma vareta justo aquí dejando solamente la cadeneta libre pasamos la aguja y vamos a ir pasando punto por punto por la parte del derecho de las dos partes aquí el siguiente punto y el siguiente punto y luego ajustamos el hilo y no se nota la no se nota nada la unión vamos cogiendo nuevamente aquí dejando la la cadeneta libre aquí en la parte de arriba vamos cogiendo de una parte y de la otra así y por aquí nos queda una pequeña costura así vamos a coser todo alrededor hasta que tengamos hasta que llegamos aquí y dejamos también aproximadamente igual que que dejemos en la parte de del relleno cosemos hasta aquí y ya lo colocamos y luego cosemos esta parte mirad aquí ya he cosido todo alrededor solamente he dejado este trozo para meter el relleno aquí en donde tenemos los dos puntos de cadeneta al coser lo que se me pasó antes comentaros lo cosemos cogiendo justo el centro de la cadeneta damos una puntada en el centro de la cadeneta y ahora le ponemos dentro el relleno podemos doblar dos puntas y así lo vamos colocando poco a poco vamos sacando las puntas vamos sacando las puntas aquí dejé este trozo de hebra y aquí al inicio también tengo esta hebra puedo coser hasta la mitad aproximadamente con esta hebra y el otro trozo con esta así vamos uniendo exactamente igual cogemos de aquí de la parte de arriba una vareta y otra vareta de la parte de abajo para que la costura no se abra y no se vean las puntadas una de la parte de arriba y una de aquí de la parte de abajo y así ya cerramos este trozo mirad aquí ya perdí esta hebra que llevaba por aquí y ahora esta que tenía aquí y al inicio ya la estoy perdiendo le damos unas cuantas puntadas aquí en la misma costura y ya cortamos el hilo y ya tenemos el cojín terminado y ya